Liz, ¿qué tal el calor? Estamos a 32 grados, acá en Pucall, ¿no? Estamos en Pucall con nuestro segundo día y vamos a visitar esta laguna, que es la laguna de Yainacocha. Hola, chicas. Hola, Liz. Hola. Estamos poniendo chaleco a Paulita y a Cristina. Y vamos a estar navegando, navegando. ¡Ah! Sí. Nos encontramos en el puerto de donde salimos que se llama Puerto Callao, acá en el pueblo de Yainacocha, con esta laguna que es Yainacocha. Las aguas de Yainacocha se encuentran en el río Callao, ya sea por un extremo o por otro. Estamos acá, en un partido de Puerto Callao. Estamos yendo en esta dirección, hacia la comodidad de San Francisco. Y aquí, luego visitaremos otros puntos, como la cúmula, que es un zoológico y otros puntos más que viene muy bien en el camino. Todo este control de una cosa es la laguna de Yainacocha en la que estamos. Estamos llegando a la comunidad de San Francisco. Vamos a hacer la comunidad chiquivo conmigo de San Francisco. Vamos a comprar collares y unas cositas más, como esas maracas, que producen acá el volador de San Francisco. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Así no me tu collero! ¿Qué cosa es? ¡Tú, Cristina! ¿Qué cosa es tu collero? ¡Fumaré acá! Hola Chaposita Esta comunidad se llama 11 de Agosto Especializada en hacer Pequillo, sombrero, gorro Estamos llevando a la funda Estamos en la funda y en el restaurante de la funda Almozamos y luego continuamos el camino Que bonita, que bonita Sube, sube, tu puedes Tu puedes, sube, sube Sube, sube Sube, tu puedes, tu puedes Y una serpiente que viene ahí También nos están morrindo Pobre de fin y tal ¿Qué rindo se pasó? Están comiéndose los deficios Hola Paola Hola Hola el bebé Los crozatos son muy grandes No se ha servido chica, no se comien Este es chicharrón de lagarto De lagarto Esa es cacho con cecilla Con cecilla Chicharrón de lagarto Esa es parte de la funda que me ha dado inútil O sea Debe ser inútil Mira Mira Le gusta el agua Un pequeño Un mor син Esto es un palco too Un cubatín Es el rodador más grande, ¿no? Mira a Cristina Mira, mira a Cristina Mira a la Cicis Mirale, has de cara fea Cristina Mira, mira, mira a Cicis Mira esas cara de Cristina Mira, mira, mira a mi Mira la, mira Mira la, mira ¡ellaera! La voy otra vez y lo que estabas haciendo acá lo que estabas haciendo acá a ver ahí ahí la última la última ahí y ahora voy a amarilla y a una córnera venga esa es una hinchada para pero eso es chiquito ¿Esto de acá qué es? ¿Majás? es Pacarana no, Pacarana el otro que vimos era Majás este es un huitriano ¿Qué estás jodiendo? ¡Ah, carne! ando cargando la anaconda ¡Ah! ¡Qué tremendo! ¡Ay, ay! todavía no estás bailando es una mezcla ¡Ay, no te creo! pesa bastante es por la música y ahora me toca a mí mira su carita mira su carita mira su carita mira, Cristina está tocando su cabecita mira no le hace nada no te toca ese gato ¡Ay, Cristina! que valiente eres ¡Uy! se está lamiendo Cristina a ver tu paola, paola tu ah se pone nerviosa, ahora ahora me toca a mi ahora Liz va a tallar en la banda, no hace nada, tranquila, no, tranquila, tranquila ay que bonita esta, el cartel ahí esta, esta en el cartel de la funda, no, igual hemos entretenido sacar el pucalpa, esta para recomendarlo allá arriba esta despidiéndose, chao dice